La sirena Chazas colgadas, también llamada de la sirena, es una bella construcción con vigas y balconadas de madera y ventanas con rejas. Por su parte anterior, pasado el arco de la antigua puerta de la muralla, existe un restaurante y un museo, cuyos balcones proporcionan una sensación de dominio del espacio. La ciudad de Cuenca recibe a Enrique II de Castilla, que había ganado la batalla de Montiel, donde había tomado a su hermano Pedro, prisionero, y después lo asesinó. Enrique viene a Cuenca y ha recibido con todos los honores. Las mujeres le admiraban por su apostura y arrogancia. A su paso, don Enrique queda prendado de una joven llamada Catalina, de la cual se enamora. Enrique las corteja, se apasiona por ella, y al no querer la familia entregársela, manda a sus soldados, se arrastra. La aloja en sus habitaciones, donde compartieron amores. Don Enrique tuvo que partir de Cuenca y dejó a las amas de su casa al palacio al criado de Catalina y del hijo que esperaban. Cuando Enrique llevase rey, olvidó a Catalina y al niño, que se llamó Gonzalo Enrique. El nuevo rey, olvidó a la aventura. Solo la recordó cuando los magos le pronosticaron su futuro. El mayor de sus hijos naturales se apropiaría de su herencia. Movido por esta premonición, envió fuerzas con la orden de volver con aquel niño y a un Catalina en las casas colgadas de Cuenca. La madre se resistió hacia el niño, y a los soldados se lo arrebataron de los brazos, sin que su madre fuera atendida en su demanda de piedad. Sin noticias del rey ni del niño, y presentiendo un trágico fin, lloraba y se lamentaba con la perla. En la noche se escuchaban sus lamentos debilitados. Las gentes creían que eran similares al que emitían las sirenas, y empezaron a llamar de esta manera a la casa donde provenían. Una noche en su locura, Catalina creyó que su hijo la llamaba desde el otro lado del río Hueca. Se levantó resuelta a los balcones, y desde ellos se lanzó al abismo, creyendo que era el camino más corto para llegar al lado donde estaba niño. Cuando el cuerpo de la desafortunada se estrelló contra la dura roca del fondo, la mujer emitió un grito desgarrado. Hueca conserva una magia que sobrecoge. Si vas a Cuenca, pasa en este lugar la inolvidable experiencia que soñaba. , la huma que se ubicaba con todas las luces, con toda la temperatura de 15 minutos es que salió al tiempo. Mirche 5,00 de la defensor del fondo de 250ше. No, salió al final de la tarde con este momento en la rewindada. Esqueilias.